Es mi teléfono, dale Ay, no, 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 esa no me gusta, otra, otra, otra Dale, que nos va a ver la profe Bueno, no me gusta Eh, ¿cuántas veces dije que no se podía traer el teléfono? Me lo das y lo vas a buscar a dirección No, ¿por qué? Entonces dame tu teléfono y lo venís a buscar a mi casa Y encima lo va a tener que venir a buscar tu mamá Y el tuyo lo va a tener que venir a buscar tu perro No tengo perro ¿Tu gato? Tengo un hámster Bueno, eso Toma Gracias Mira lo que tengo ¿Papel crepe? Sí Y si hoy no tenemos plástica Ya sé, pero es para teñirse el pelo No, mi mamá me va a retar Así, mira Lo mojas Y te pintas así ¿Ves? Así va Ay, el guardapolvo Y mirá Rojo también Guarda Mirá, me quedó ¡Mamá! Mirá ¿Qué te hiciste en el pelo? Me teñí ¡Ay, no! ¡El guardapolvo! La compañera que tenía pelo largo ¿Qué? ¿Qué pelo más largo? ¡Mi pelo! Mariana ¿Qué? Cuando vas al baño, ¿cómo haces? ¿Cómo hago qué? La segunda Con el segundo ¿Pero no se va para el inodoro? Mirá lo que me estás preguntando ¿Entra o no entra? No, porque lo pongo de costado Y listo, no es un problema el pelo largo Entra entonces ¿Qué es tu ídolo? Cuando te cortabas de más el pelo Me quiero hacer un cambio de look Ya sé Ahí está Rimolino Y Ságate Flequillo Ahí está Natalia ¿Qué más? ¿Te cortaste el flequillo? No, me creció para adentro No sabías qué regalarlo a tu amiga Ay, hoy es mi cumple Hoy es el cumpleaños de Carmencita ¿Qué le pudo regalar? Hola Hola Sí, ¿me darías ese collar de Best Friend Forever Para mi mejor amiga que cumple años? Ok, estos dos son mí Tomá Con esto voy a ser la mejor de las mejores amigas Toma amiga, feliz cumple Ay, qué lindo Sí, yo tengo la otra parte del corazón Best Friend Forever ¿Cuándo usabas apodos con tus amigas? Mirá, para que nadie sepa de quién hablamos vamos a poner apodos Ok A Sebastián le vamos a decir Cierre Porque no habla, ¿no? Claro ¿Y a Gonzalo? Eh... Boca, porque me encanta su boca Dale, y algunas otras palabras las podemos cambiar Como por ejemplo, en vez de la podemos decir y Claro, y cuando queremos hablar de ellos Decimos ¡Cierre la boca! De tal vez no se entiende ¿Pero perdón? Ay, no Ay, no ¿Qué es ese vocabulario? Dame ya el cuaderno rojo Igual el de este año es azul Bueno, ese Entras la escena del video de los globos Primero probé el globo para asegurarme de que no sea como los típicos globos Que quedan como así, deformes Y acá les dejo unos efes Vos te molestas, vos te molestas porque yo solo... No me salía Esta parte no sé cómo va a quedar, la verdad Supuestamente tengo que hacer Que estoy como volando Porque tengo que sacar todo el fondo No sé cómo va a quedar Esperamos que quede bien Solo es así de la mañana No tanto Si se hago fin, no me voy a ir un culo, pero bueno ¡Ay, por favor! Estoy segura de que no te lo imaginabas así Y ahora vamos con el segundo personaje Esta peluca Ay, no sé qué le pasó a mi flequillo Bueno, ni idea Otro video Y bueno, no te llamo Y bueno, no te llamo la cosa No me sale Lo terminamos de grabar Ahora lo único que falta es la edición Que eso es lo principal en este video Ay, ya Porque yo soy Hanna Montana Carola la piojosa a viajar en avión Dale, Carola, vamos ¡Súper! Digo, yes No sé hablar inglés Eso se aprende Nos vas a abandonar En un país que ni siquiera conocemos Es por un bien mayor Ustedes tienen que ser fuertes Bueno, está bien Bueno, vengan para acá Porque seguramente ahora Mamá va a venir Ah, Carola, vení que primero te voy a pasar el peine fino La mitad viene conmigo Y la otra ¿Cómo crees? Chao Digo, bye I love you Oh, yes, yes Oh, my gosh What the fuck Cuando te peleabas con tu amiga Robloxiana Allá no te conectaste Me dejaste plantada Ah, sí me metí Pero fui a otra sala ¿Tenés amigos en Roblox? Sí, algunos ¿Sabes qué? Cuando entres te voy a bañar ¿Ah, sí? Bueno Yo voy a salir de la sala Porque me bañaste Me voy a hacer otra cuenta Y voy a volver a entrar a la misma sala Para bañarte Aunque nunca te lo haya dicho Tenés estilo emo ¿Sí? Y vos tenés un estilo Slender Y vos cuando jugás activás el ¡Ah! Y vos Es muy callada del colegio Hola Te podés alejar No me gusta el color rosa Me hace mal a los ojos Ah, pero lo tengo yo puesto Sí, pero verlo Ay, y la luz Ay, pero ¿Estás bien? Ay, eso lo dibujaste vos Sí, dámelo Ay, pero dibujás re bien Chicos, miren, miren, miren Dibujás re bien ¡Me cazó! ¿Pero qué, carajo? Yo sabía que algún día Nos iba a matar Detrás de escena del video El papel crepe No sé si ustedes también Le dicen así Pero bueno, entienden Qué tipo de papel es Iba a empezar por el personaje Que se pinta el pelo Pero me di cuenta Que me iba a manchar El guardapolvo Así que voy a empezar Con el contrario Yo con flequillo No Se me trae la lengua Ahora vamos con la parte más difícil No sé cómo va a salir esto Esperemos que bien ¿Tiñe de verdad esto? Ay, no Me van a matar Está mucho bien Bueno, en teoría Esto tiñe de verdad O sea, yo lo veo más azul No, no Todo el piso manchado Acá están bien Miren lo que son mis manos Y saben qué es lo peor Que no me quedó No me sale Y tengo que hacer a la madre encima Gente No me sale del piso No lo puedo creer Acá literal metí Todo lo que encontré En el sector de limpieza Hasta la bandida Y no me salía Hasta que quedó un poco Y no se notó Después seguí con la mamá Voy a tratar de que no se vean las manos Porque esto no me salió No lo hagan en sus casas Les voy a mostrar Tres cosas que me regalaron ustedes Bueno, estas son las cosas Que tenía la vista Y dije, bueno Voy a agarrar tres Así las muestro El primero es un dibujito De un anime Ay, me encantó No sé por qué Pero es muy tierno Que pudiese dibujar así Después un collarcito Este me lo dio una chica de Uruguay El dibujo también me lo dio una chica de Uruguay Pero nada Re lindo Me encanta Y después Este anillo de panda Me encantó Hasta lo uso recibido O sea, de verdad me re gustó Este me lo dio una chica de acá Así que bueno, nada Si les gustó Denle like Y díganme si quieren que haga más videos así La compañera que tenía conjuntivitis Elena ¿Qué? ¿Tenés conjuntivitis o qué te pasó en el ojo? Ay, nada Tengo alergia Ah, bueno Vas a ver Al otro día Toma, toma nene Toma nena Vos Me salió a mí Me contagiaste Ay, no Imposible Si yo no te toqué Funciona Detrás de escena El video donde corto mi peluca Como siempre Primero empiezo por la parte más heavy Que sería cortar la peluca Para asegurarme de que salga bien Hice un par de tomas Haciendo unos saltitos Como que iba caminando para un lado Y después al revés Haciendo como que volvía Y acá es donde fue la parte más heavy Que no podía separar mi peluca Estaba tan pelo duro Que no la podía separar Fui arreglando algunos mechones Que sí quería Porque a pesar de que la iba a cortar Quería que me quede bien Porque la sigo usando Lo que acaban de ver recién Es que se me desarmaba la peluca Y me quedaban los pelos en la cara Y me molestaba Y... Trágate esto Horrible Ahí lo decidí cortar más Bueno, corta esto Y bueno, acá la emprolijé un poquitito Y la parte más horrenda Limpiar todo el desastre que hice Y no te olvides de suscribirte Si querés ver más videos así Cuando le enviabas una carta de amor A la persona que te gustaba ¿Se la pasaste a Lautaro? Pero no la leas, eh Eh, eh, eh Lautaro, toma Y esto, ¿qué carajo es? Hola Lautaro, soy Natalia Querés ser mi novio Carita sonriendo Pero nunca hablamos Me está pidiendo por papelito Bueno Sí ¿Se la pasaste a Natalia? No la leas Y dame, 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 dame Sí, tranquila, toma Ah, me dijo que sí Y el arroz ¿No lo compraste? No ¿Cómo no vas a entregar arroz a nuestra boda? Nos separamos Cancelé todo, me voy ¿Y la comida? ¿Qué es lo peor que podría pasar si me como unos doritos? En fin Nada En estos momentos No comería Nada ¡A comer! ¡Ay! ¿Voy a comer? Igual, ma, yo no tengo mucha hambre ¿Pero cómo? Si me dijiste que estabas muerta de hambre Pero es que se me fue un poco ¡Comes igual! Ma, no puedo más ¿Pero por qué? ¿No te gustó? Sí, me encantó ¿Te das cuenta? Yo estoy trabajando con una esclava todo el tiempo Y encima hago la comida Y vos no querés comerla ¡Qué falta! ¡No, ma, es que comidoritos! ¡Hace de comer! La compañera que quería ser famosa Somos promo Y vamos a ver de los más chiquitos Si hay match Amigo, esto va a salir en las redes Ay, sí, es verdad Yo quiero ser famosa ¿Y andás? No, ahí está el punto Voy a tener que decir ¿Quién me gusta? Si digo quién me gusta Y esa persona me dice que no Voy a quedar como una tonta Ah, claro Ya sé Se me ocurrió una idea ¿Cuál? Vos me mencionás a mí Y cuando me vienen a buscar Yo digo que hay match Dale Ah, justo Hola, ¿querés jugar? Ay, yo Bueno, dale Nombre y curso Valentina de 5to B Persona que te parezca más linda del colegio Santiago de 5to B Vamos Santiago, ¿te parece linda Valentina de 5to B? Sí Chicos Hay match Vamos Lam Ah, no, perdón Ese era otro Pero match 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 Carola la Piojosa se vuelve famosa Hola, muy buenas tardes TV Pública Les informamos que el día de hoy Hay una noticia terrible La ciudad está contaminada Con una peste De una persona llamada Carola la Piojosa Una niña que va contagiando piojos Por doquier Adelante los testimonios Yo ya no aguanto Estoy cocinando Y los piojos miman en los platos Saltaré como patio por su casa Estoy hace 10 días con delifes Yo ya no puedo más Yo soy taxista Y los piojos Se me pegan en el vidrio Y lo veo Y voy a chocar Voy a hacer un accidente Yo estoy acá en Italia Y es una peste terrible Por favor, hagan algo Debido a esto El gobierno decidió tomar una acción Que sería tirar Raid por toda la ciudad Ay, por favor ¿Qué es esta estupidez? Mataríamos a la mayoría de los piojos Pero lo que no saben acá Es que yo Tengo un imperio Adelante Más tarde les vamos a informar A la siguiente ¿Sí? Que hay una contaminación De piojos en el estudio No puede ser Y sí Esta fue mi cara Después de que mi papá Me diga eso Contexto Fue mi cumpleaños Y no me gusta festejarlo Y no tengo muchas personas Con quien pasarla Oye, ¿y yo? No hice muchas cosas ese día Quise estar más tranquila Y al siguiente día Festejarlo yo sola Haciendo cosas que me gustaban Pero el día de mi cumpleaños A la noche pasó esto Me llegó un paquete Pensé que me estaba jodiendo Porque no existe nadie Que pueda ser ¿Qué es? Esta es mi cara de cera ¿Verdad? O me está haciendo una joda ¿Me está grabando? No Creo que sí ¿De Romy? No La única persona en el mundo Que podría llegar a ser Es mi hermana Pero está en otro continente Acá no lo podía creer De verdad Yo no la veo hace un montón Y mi hermana Mi hermana Mi mejor amiga Y mi todo Fue muy emocionante para mí Y tampoco lo quería dejar De compartir con ustedes Este día fue hermoso Si quieren ver que hice El siguiente día Esténse atentos al último video Hoy es mi cumpleaños Y me voy a hacer Los regalos que yo quiero Decidí juntar las cosas Que más me gustaban En un solo día Y estaba súper emocionada Vamos a arrancar Con mi regalo de cumpleaños Estoy muy emocionada Ay, qué emoción Llegué No sé dónde Estoy, la verdad ¿Dónde estoy? Déjame fijar en Google Maps Creo que, bueno La única Es doblar Ay, qué emoción Hola Hola Y si quieren ver el video completo Vayan a mi perfil de YouTube Elena ¿Qué tenés en el ojo? Conjuntivitis Primero soy elenitis Elenitis conjuntivitis Ahí está mejor Pero no podés venir al colegio así Sí puedo Mirá, estoy acá Vas a contagiar a tus compañeros Pero para mis compañeros Hoy no ¿Y para quién? Ay ¿Me contagiaste? Voy a citar a tus padres La mamá de elenitis Sí Hola Bueno, mire La cité porque su hija Elena Elenitis Bueno, elenitis Tiene conjuntivitis No ¿Cómo que no? Me contagió a mí ¿Y cómo sé que vos No le contagiaste a ella? ¿Eh? 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 Sí, ma Ella me contagió Eh, no, no, no Pero es que ella Estás desempleada Ya vas a ver Elenitis conjuntivitis Bueno, chao, ma Me voy ¿Qué? ¿Cómo y short? No vas a ir así Ay Ponete Este, 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 este y este Ay, no, ma No me puedo ni mover ¿Y para qué te necesitas mover? Para caminar A ver, camina No, caminas bien ¿Y pero tampoco puedo jugar al poliladro? Parezco un canelón Ay, pero un canelón lindo Ya sé ¡Notoño! Ay, ¿qué? ¿Qué haces con medias transparentes? ¿Crees que te va a dar una hipotermia? Ay, no, 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 no No son medias transparentes Parecen, pero en realidad son para el frío Porque adentro tienen peluchitos Y son súper abrigadas, mira ¿Y de dónde son? Ajá De findestore.ba Y encima tienen talla en el S al XXM Igual no te dejo ¡No! Ahora que ya está en el colegio ¿Dónde están? Y tiene otras color marrón A verlas por dentro Y las voy a poner para trabajar Ay, pero qué coquetas La compañera aquí va a cumplir 15 Eh, ¿quieres ser mi amiga? Sí, Nati Ay, paren, paren Que si deseamos a medias Sí Sí, sí, sí Me dijeron que dentro de poco cumplís 15 Sí, voy a cumplir 15 ¿Y cómo lo vas a festejar? ¿Viaje o... ¡Fiesta! Eh, viaje No, no sé fiesta, es mejor Te estoy cargando, obvio Voy a hacer fiesta Ah, claro Bueno, espero que hayan disfrutado de esta fiesta increíble Que la hayan pasado muy lindo Mañana nos vemos en el colegio Amigos ¿Qué les pareció mi fiesta de ayer? ¿Amigos? ¿Me usaron? ¡No! Cuando tu amiga se comía una mandarina Ay, pero qué olor Son mis manos porque me comí 5 mandarinas Mirá, olé Ay, salí Y ahora me voy a comer otra más Ay, no Mmm, olor a naturaleza Y ahora No lo hagas ¡Ah, mi ojo! ¡Qué hermoso día! ¡Elvis! ¡Es Elvis! Sí, hasta la clínica especializada en animales exóticos, por favor ¿Y qué animal es? ¡Un piojo! Y si quieren ver todo lo que pasó, que fueron un montón de cosas Vayan al video más reciente de mi perfil, video largo Llamado Carola la Piojosa, deja de ser Carola la Piojosa Detrás de escena del más pedido, el elitis conjuntivitis Primero, como sabrán, el ojo es un lente de contacto Aclaración, el ojo que ya tengo rojo es por alergia No tengo conjuntivitis, por favor, créanme Acá voy a ir mostrando todos los Fs Si te da impresión, sácalo Y como saben, me cuesta tanto porque es un lente de contacto de 22 milímetros O sea, me ocupa todo el ojo Para poder lograrlo, únicamente tenía que tener el párpado quieto Así podía entrar correctamente Así fue entrando De a poquito Y entró Me pasa que cuando me lo pongo, tengo que dejar el ojo cerrado para que mi ojo se acostumbre Pero cuantas más veces me lo pongo, esto me cuesta menos En el maquillaje tengo este artístico que me compré Porque ya no podía estar más contémpera Y ahí, como pueden ver, me lo voy pintando como para que parezca más feo También amarillo Cada vez parece más pudrido Verde Y listo, ahora solamente faltaría la peluca y las lagañas Ahí me la puse y maté los pelitos de atrás como para que no se vean Y ahora las lagañas Para las lagañas yo uso un slime Con precaución No lo hagan en sus casas Y ahora sí, a grabar Chau peluca Si les gustó no olviden de darle like Y ahora vamos a hacer a la profesora Cuando dos amigas se cepillaban los dientes juntas Ay, qué incómodo Necesito escupir Ay, ahora cómo escupo sin que me vea Ahora voy a escupir Salió sangre porque me cepillé los dientes muy fuerte, ¿no? Porque no me los lavé a la noche La compañera que llevaba su extraño caramelo ácido ¿Qué es eso? Es mi caramelo súper ácido Pero eso no es el... Mira, proba Ay, sí es re rico ¿Qué te haces? ¿Pero eso no te puede hacer mal? No, mirá Doctor Llame a mi madre ¿Qué te pasó? Sí, señora Su hija ingirió 5 kilos de jugo tan en polvo De naranja ¡Me gastaste el de naranja! ¿Por qué no te tomaste? No sé, le esperan ¡Salón de uñas! Hola, ¿seguís vendiendo uñas? No, ahora las pinto Ah, ¿y cuántos salen? 2000 ¿Qué? Pero por lo menos dura eso Sí ¿Y qué colores tenés? Únicamente tengo blanco Bueno, dale ¿Qué? ¿Liquid purple? Sí, corrector Pero mirá que queda re bien, ¿eh? No me hará mal, ¿no? No No Ay, gracias Me encantan Me vine a pintar las uñas ayer Y mirá, se me infló el dedo Ay, pero pensalo así Tenés una uña decorada No estabas en tus días, parte 2 Ay, no tengo más Le pido a Juli Ay, Juli no vino Ay Eh, Leo ¿Qué? Vos no tendrías por casualidad esas cosas que van acá Un pañal ¿Un pañal, lobo? Las que usan aceto, mamá Ah ¿Los pañales para mujeres? No son pañales ¿Pero tenés o no? ¿Por qué tendría un pañal para mujeres? Uy, deja Y papel higiénico Ah, eso sí Toma Gracias What the fuck Wow Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra un unadisco solo es perdiendo el tiempo Cuando a tu amiga le gustaba otro chico Ay, ese, por favor Tiene un olor a caca Uy, callate Es la caca más linda que olí Así que le voy a hacer una carta Pero vos le haces una carta a cada persona que te gusta Ay, sí, es verdad No sé, cambió un poquito Hacele, no sé, un video de amor Ni un pedo No sé editar ni nada Claro Ya sé Mirá esta aplicación Se llama Vivacut Y para descargarla tenés que entrar en App Store Buscar Vivacut Y una vez que la descargas Entrás y vas a ver que tiene un montón de plantillas Y es re fácil Solo tenés que cargar una foto o un video Ay, gracias Ahora se lo hago Me llegó un video Me encanta Sí Vayan y descarguenla en App Store Y en tienda de aplicaciones Les voy a mostrar como hice mis polainas Quedaron re bien así que está probado este video Las hice con este tipo de cuellitos Que son para el frío Pueden usar cualquiera Dependiendo de la tela que quieran Yo las quería de justo esta tela Así que usé esta Primero la corté al medio Después para coserla la di vuelta Para que la costura quede obviamente de la parte de adentro A mí me costó mucho más porque la tela era de lana Y se iba descosiendo Así que después de coser y coser y coser Esta ya está Y estaba empezando por la otra Pero la cosí al revés Yo pensando que la había cosido al revés La descosí En realidad estaba bien Pero bueno, nada Ahora la estoy descosiendo Con mucho cuidado porque es lana Y se empieza a deshilachar Y la voy a volver a coser Ya la descosí Ay, ay, la descosí está el pedo Mi cara cuando me di cuenta Y por fin lo terminé Vamos a darle vuelta Quedaron re lindas Ahora se las muestro puestas Así que si les gustó la idea Denle like Sous-titulado por Jnkoil Escuelas en España versus Argentina Cafetería ¿Y el restaurante? ¡Qué ateistía que me vais a contagiar los piojos! Quise hablar portugués, francés e inglés Ok, en mi colegio está algo distinto Me voy a llenar con pan en mi colegio hasta salir Es que la comida de acá es... Y bueno, con suerte se decir Hello, how are you? Vení para acá No, no me quiero pinchar Bueno, pero vos pensás que después te llevo a desayunar ¡No! Bueno, comer una hamburguesa Nena, ¿estás bien? ¡Ay, Natalia! ¡Ahora me voy a pedir el más grande! ¡Ay, por favor! Me olvidé ¿Qué te pasa? Nada, es que me estoy haciendo piso ¡Ay, guaranga! ¿Que vos liberás perfume de ahí abajo? Ana Perdón, profe, es que necesito ir al baño Bueno, yo también necesito un montón de cosas, pero es la hora de la clase Sí, pero es que esto es una necesidad básica Hubiese sido en el recreo Necesidad básica ¿Sabes qué? ¿Qué? No tuve ganas de ir en el recreo, tengo ganas ahora ¿Y no fui al colegio? Ya le pedí a la mamá de Belén la tarea, así que ahora la voy a buscar ¿Desde cuándo se volvió bueno ofertar el colegio? Yo tengo recreo y encima tengo que hacer la tarea igual Tomá, acá está Ay, no puede ser, ¿qué es esta letra? Belén, escribí con la mano o con el culo Natalia, dale, empezá Esto no tiene sentido, copiar algo que no entiendo solo para tener una carpeta ¿Qué le puso, Belén? ¿Qué dice acá? Bueno, lo mismo ¡Listo, ma! Bueno, dame las hojas, así se las devuelvo a Belén Natalia, pero ahora te falta contestar las consignas Ah, pero ¿no te pasó eso? No, eso lo tenés que hacer vos ¡Belén! ¡Pero Natalia! Nos vamos a preparar para el acto escolar La popular que elegían siempre para cantar y cantaba como gallo A ver, ¿quién va a cantar? Ay, yo quisiera No creo que la elijan a Lucía de nuevo, canta siempre Lucía Sí, sí, la eligieron de nuevo ¿Y vos, Natalia? ¿Qué? Este te vas a poner, para representar a la Pachamama ¡Pero siempre igual! ¡Qué honor cantar y representar a mi curso! Representar no representa ni una mosca Espero que no me tengan envidia Tía, pero voy a cantar esta canción Muchas gracias Libertad sin galopes Banderas rotas Cinco siglos igual Bien, ¿y esta? Entiendo porque la elijan Los yugues y las ruedas cantan al compadre ¡¿Y con nosotros?! Carola la apiojosa vende helados Vendo... ¿Así se dice? ¿Qué? Carola la apiojosa vende helados Menos mal que no vengo la del puesto hoy Igual no entiendo quién le podría comprar hoy ¡Ay no! ¡El niño nuevo! ¡Hola! Soy nuevo en 3 td año Se ve re rico, ¿de qué es? Bienvenido, Christopher, yo soy Carola Y es de limón ¿Con chocolate? Sí, se podría decir que es granizado Ya es tarde Gracias ¡Una nueva cabeza! ¡Ay! ¿Y eso? ¡Ya está invadida! ¡Sí! ¿Es ni como bolita de chocolate? ¡Estás haciendo cosquillas! ¡Vengan, chiquitines! ¡Vamos para otro sitio! ¡Es otro invadido más! ¡Hay que parar a esta niña! ¡Ah! ¡Piojo! ¡Carola! ¡Ay, qué despierta! ¿Más, qué hora es? Y debe ser la una y media de la tarde ¿Qué? ¡Falté al colegio! ¡Ay, sí! Es que te vi tan cansada y te quise dejar dormir ¿Cómo que me dejaste dormir? Pero siempre querés faltar, Natalia ¡Sí! ¡Pero hoy justo no! ¡Hoy justo no! ¿Pero por qué? Tenía educación física Dejate de luchar Estaba a la excursión en la fábrica de chocolates ¡Y no! ¡También tenía el casamiento de Juana y Martín! Ahora, cuando quiero faltar ¡Levantate! ¿Puedo faltar? ¿Faltar? Yo a tu edad iba todos los días Y era una alumna responsable ¡Anda a cambiarte! ¿Está lloviendo? ¡Sí! ¡Es momento de probar lo que siempre quise! ¡Que llueva, que llueva! ¡La vieja está en la cueva! ¡Los pajaritos cantan! ¡La vieja se levanta! ¡Ay, mis barquitos! ¡Dale! 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 ¡Ay! ¿Estás bien? ¡Me mintieron toda la vida! ¡Esto no sirve! ¡Quiero que pare ahora! ¡Ajá! ¡Parará! ¡Parará de llover! ¡Y vendrá! ¡Y vendrá otra vez! ¡Parará de llover! ¡Y vendrá otra vez! ¡Un día de sol! ¿Me das tu palito? ¡Pero lo acabo de comprar! Sí, pero ¿cuándo termines? Eh... bueno ¿Me das tu palito cuando termines? ¡Ay, por favor! ¡Siempre lo mismo vos! ¿Sí o no? Sí, está bien ¿Me darías su palito después? Sí, tío ¡Natalia! Su palito de helado ¡Esto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué nena junta mugre! Bueno, ya tengo todos medios el de Clara ¡Clara! ¡El palito de helado! ¡Ay, por favor! El palito hace la casa ¿Para qué querés eso? ¡No sirve para un carajo! ¡Ja! 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 ¡Uy! ¡Aaah! ¡Siempre lo mismo, Natalia! A ver qué te hiciste Yo no te lo puedo creer Bueno, sana, sana colita de rana Si no te pasará hoy te pasará mañana Listo, vas a ver qué horas se te va a pasar Hola, Nati Soy la rana ¿Qué? ¿Quién sos? La rana No entiendo ¿Vos me vas a sanar? Depende a qué Ya me sanar ¿Cómo? No entiendo Tu madre ha mencionado mi colita Por favor Esto es una pesadilla Tranquila Si no sana hoy sana la mañana ¡Aaah! Rabbit Rabbit Cringe ¡Qué gruda! Te recopiaste ¿Qué? Yo digo eso y ahora lo empezaste a decir ¿Pero qué tiene de malo que lo diga? Nada, que antes me dijiste que ni sabías qué significaba Y ahora lo sé ¿Qué? ¿No puedo decirlo? Y no sé A mí me parece de copiona ¿Pero quién sos vos? ¿La creadora de la palabra? De paso no sé Vendé cada vez que hay un día Cringe Sí, ¿sabés qué? Voy a dejar de vender pulseras y voy a poner mi impuesto de palabras Nadie te va a comprar Vendo palabras Vendo... Ah, no, yo no lo puedo creer Cringe, 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 cringe Me debes 400 pesos ¡Ay! No te los pago y listo Cringe, cringe Ahora son 600 No te los pago, me dice Listo, te robo todas estas cosas Son 600 pesos en mercadería Mirá Miren, miren Está mi casa acá Miren ¿Dónde? ¿Cuál es? ¿Vieron? ¿Vieron? Está mi casa Chicos Se van los ocientos, por favor Ya vas a ver vos Ya vas a ver Eso te pasa por viejo, amargado y malo Bueno chicos, bajamos acá ¿Qué? ¿Acá? ¡Ay no! ¿Me das tú? Sí, que cuando termine te dé la caja Que no la tires Sí No Natalia, de nuevo no Soy poderosa Cuando tenías manos en clase Bueno, como decía ¿No quieres unarte la nariz? ¿Qué? No, no, estoy perfecta Bueno, sigamos El año del... Ay no, me va a matar Ay, los puños Tengo Kleenex, ¿querés? ¿Eh? Karilina, pañuelo Para los mon... No, no, no Bueno, está bien La trayectoria de toda la guerra Fue dificulto Ay, puta madre Encima te quedó uno ahí Ups ¡Oh, no! La compañera molesta parte 3 Ay, qué... Ay, qué es esto Ay, pero es de mentira Es de mentira, de mentira Mirá, mirá Lo que pasa es que me asusté mucho Natalia, vos te parecen horario de clase molestar No, no, pero es que fue una broma solamente Bueno, no es horario de bromas Pues, son todos resensibles, loco ¿Cómo? ¿Querés ir a dirección? ¿Ah, sí? Bueno, ¿y vos querés que la serpiente te la meta en el culo? ¿Qué es esa amenaza? ¡Te vas a dirección! ¡No me andamos a la lapicera! ¡Ay, no! Yo tengo la solución ¿Cuál? Pero bueno, necesito algo a cambio ¿Qué querés? Que me des una crazy band ¡No! Bueno, entonces tu mamá te va a decir que no cuidas las cosas ¡No! Crazy band ¿Cuál? La rosa Bueno, pero para salvarla es riesgoso Depende de cómo lo hagas Bueno, está bien, toma Ok, ahora vas a tener que sacarlo de adentro Listo Poné la parte de atrás en tu boca Ok Y tenés que absorber despacio, no mucho porque tengo... ¡Ay, la he pa' Bueno, no tanto La popular era algo así ¿Y esas uñas? Ah, me las hice Y las pestañas No, no, estas son mías Me encantan A mí también ¿Y ese uso dónde lo compraste? Este... Ah, por allá, a dos cuadros Ah, ¿dónde está? Muchos me preguntaron el detrás de escena de este video No se largó a llover Así que mi papá Está viniendo con un bidón de agua para cuidarme Bueno, como verán y como dije Mi papá se fue a buscar un bidón Porque supuestamente iba a llover Pero bueno De repente salió el sol Ahí le hago señas de que no, no Porque hay una señora atrás ¡Qué llueva! ¡Qué llueva! La vieja está en la cueva Imposible no caerme de risa La vieja se levanta Me había mojado y no me tiró nada Floppy deja de vender las pulseras mágicas Después de tanto tiempo Renové mi pulsera a 2.0 Pero para mí Floppy, terminala En clase hablas En el recreo haces negocios Y en tu casa haces lo que deberías hacer en el recreo Ajá Haces todo al revés ¿Oíste 2.0? Al revés Sos tan aislada Hablas cosas que nadie en la clase entiende ¡Ahora! ¿Ahora qué? ¡Matata! ¿Qué cabajo hiciste? Muy bien Se vio la actualización ¿Y violeta tenés? ¿Violeta? No, algo más simple Calza negra Dale, calza negra Escúchame De arriba podemos llevar Un buzo verde Sí, dale Tengo ¿Y accesorios? Yo tengo dos accesorios iguales Así que no sé Te llevo uno Listo Al otro día Cuando te retiraban del colegio Hoy me retiran Ah, bien Hoy me retiran Sí, ya me dijiste Pero es que hoy me retiran Bueno, bien ¿Qué querés que te diga? No sé, vas a tener que hacer la prueba mañana y estoy Eso no me interesa Mañana será otro día Natalia, te vinieron a buscar Sí, oh, sí, oh, sí Oh, sí, oh, sí Hasta la vista, putinés Vida joven Salí dos horas antes La compañera que se medicaba ¿Tenés agua? Sí, ¿por qué? Porque me tengo que tomar un medicamento ¿Tomás pastillas? Obvio Ya no tomo más en ese vasito para niños Qué cool Yo la última vez que intenté Má, no me pasa la pastilla ¡Soy de acá! ¡Ya tengo un sacudo! Qué escalofriante Ah, no Yo ya tomo pastillas Bueno, ¿me das agua? No, mi mamá no me deja ¿Dónde es que va? También me la puedo tomar sin agua Frutas La compañera que llevaba algo nuevo al colegio ¿Qué? Un masajeador para la cabeza Ay, ¿me lo prestás? No, porque me lo van a pedir todos Ay, me lo uso en secreto Martín dijo Bueno, toma ¡Ay, qué satisfactorio! ¡Tú no eres artefacto que trajiste al colegio! ¡Me encanta! ¡No te voy a prestar nunca más nada! Ay, ¿me lo prestás tan bien? Bueno ¿Y mi masajeador? Te lo dejé en el banco El compañero que tenía mal aliento ¡Gracias! ¿Qué? ¿Me hablaste? Sí, digo no No entiendo ¡Que no te dije nada! ¡Pero estás enojada! ¡Callaste! Ya, ya entendí Callame ¿Me compras? ¿Qué cosa, Natalia? Eso, ma ¿Qué es eso? Otro pop-it ¿Un qué? Un pop-it Estos juguetitos de silicona Que los vas apretando Y son satisfactorios Sí, pero de esos ya tenés un montón Porfa, 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 porfa Natalia, eso no te sirve de un culo Sí, son satisfactorios Ya te dije Y, y, y ¿Y qué más hacen? ¡Nada! Son divertidos Ay, bueno Está bien Ya sé Y ahora estoy más grande ¡Uh! ¡Me has invocado! ¿Pero qué? ¿Y qué cosas puedes hacer? Hoy les traigo estos resaltadores Marcadores, fibrones Para la dama Para el caballero Mire, sin compromiso Son completamente original Originales Y también sirven para Refregar a todo el salón ¡Oh! ¿Má? No Pero, pero Te dije que no, Natalia Toque, toque Sin compromiso Me encanta, ma Lo quiero Son originales, eh Ay, sí, sí Se nota Pero la ¿Y cuánto está? 900 pesos ese marcador ¿Qué? Ah, ya no le podés decir que no ¡Uy! Ya vas a ver, eh Ya vas a ver ¡Uy! Sí Mi sueño más normal después de ver a mi amiga Dale Volvemos Sí, dale ¿Por qué llegaron tarde? Ya sé Vámonos, vámonos Pará, no me dejes ¡Más, más, 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 más vinagre! ¡Ay, no! ¡Este es mi fin! Voy a hacer una casa de slime Me lo puedo creer Cuando ibas a los juegos de un lugar de comida rápida Bueno, voy a entrar Lo siento, pero para ingresar hay clave ¿Pero qué? ¿Y yo cómo sé cuál es la clave? Te doy una pista Date cuenta ¿O no era pata, culo, que soy ricota? Mierda Adelante ¡Sí! Digo, ¿eh? Mano, todavía no está en la burguesa, ¿no? No, yo te aviso Perfecto Voy a seguir un rato más Y encima, mamá, tengo la clave Así que voy a entrar ¿Qué es eso que estoy viendo? ¡Ay, no! ¡Son patas! No sé si hay alguien ahí abajo Pero yo bajo ¡Ay, pero para qué estoy yo, para! ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Este año El siguiente año ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Este año Y al siguiente año ¿Y de este año cuándo fue tu cumpleaños? Este año ¿Pero por qué todos los años me decís Fue este año? Porque nunca cumplo el año pasado ¿Qué? Como cumplo el primero de enero Nunca te puedo decir Mi cumpleaños fue el año pasado ¡Cállate y decime si sos un alien! ¿Qué? Que si sos un alien ¡No! ¿Qué? ¡Me convirtí en un alien! Voy a mezclar todas Yo no te lo recomiendo Tampoco te pedí una opinión Lo único que te digo es que te vas a arrepentir Ay, no entendés nada ¿Pero por qué mezclarías todos esos colores? En vez de tener todos esos colores Después vas a tener una más grande Sí Pero de un solo color No Porque voy a tener un arco iris ¿De verdad te crees ese estúpido verso? Ey, tiene sentido Vas a ver que te va a quedar color caca Eso no tiene sentido Toda mezcla de colores siempre termina en color verde oscuro O color sorete Mentira Hacelo No, ahora no lo voy a hacer Bueno, no lo hagas Bueno Y así Cinco minutos después Compañera que llevaba tatuajes Tatuajes Creo que así no se separan A mí me importa Son 280 tatuajes A verlos ¿Me haces uno? Sí, obvio ¿En serio? Si me pagás Ah Y sí A mi mamá no le salió gratis la verdad ¿Y ese de la flor cuánto está? Este 3000 Ah, mierda Bueno, lo recorto Y ahora Te lo pongo Y lo que sigue es Me parece que va con agua Oh, no Y ahora ¡Voilá! Pero está cortado Esto está mal hecho ¿Qué? A ver No, bueno Igual esto se puede arreglar con Un corazón arriba ¿Cómo? Un corazón Así Ahí Y ahí ¡Tarán! El inicio de Helenitis Conjuntivitis Antes de ser Helenitis Conjuntivitis Ella era una niña muy feliz Hasta que llegó el día ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Sí! ¡Hola! ¡Dios, bolgarita! El que no tiene regalo no pasa, eh Obvio El regalito de Elena A ver qué es ¡Paquillaje! Me voy a pintar Y listo Te quedó precioso Estas son pinturas chinas Ay, probablemente Elena me dijo el médico Que el resultado de Conjuntivitis Diopositiva Esta va a ser mi nueva vida Dígalo con Mímica con compañeros Bueno Va, arranca Pero pará ¿Cuántas palabras son? Una No tenés que hablar Bueno, pero si es lo mismo Bueno, va Sí, dale ¿Ya lo tenés? ¡Spiderman! No, jugás como el culo ¿Qué? No Vos jugás como el culo No, vos A ver, ¿y cuál era? Merlin Parte 2 del pop-it se hace real Uh, me has invocado ¿Pero qué? ¿Y qué cosas puedes hacer? Yo te voy a ayudar en todo ¿Cómo en todo? Tú solo pídelo y estará hecho Vas a ser como mi Como tu mejor amigo Nunca tuve amigos Tampoco te emociones tanto Ay, sí ¿Cómo no me voy a ilusionar? Vamos a ir a merendar juntos Vamos a hacer una pijamada Pará, volvé Ni siquiera sé tu nombre Mi nombre no Pero dime Monstruo Pop-it Bueno, Monstruo Pop-it Estoy llegando tarde al colegio Quiero que me lleves ¿En serio? Me podrías haber pedido un Ferrari No, pero así me parece más divertido Voy a entrar Ay, papá ¿No ves el cartel? Sí, pero no quiero que cierres la puerta Y yo necesito privacidad Te dije que no la cierres Pero yo sí la quiero cerrar Pero yo no quiero Bueno, no cierres tu puerta Terminada, Natalia La puerta queda abierta Moco de Gonzalo Gonzalo, vas a ser mío Y vas a gustar de mí Tú mal acá Tú mal acá Tú mal acá Tú mal acá ¿Qué te pasa? Nada Pero decime ¿Te pasó algo en el colegio? No Y si fuese así tampoco Me gustaría contar qué me pasa Pero a mí me lo podés decir No Porque los típicos comentarios son Es re divertido el colegio ¿Cómo la podés pasar mal? No te voy a decir eso Contame No entiendo a la gente Que le gusta el colegio ¿Pero por qué? Ay, porque es un lugar Lleno de nenes tontos Donde su única diversión Es reírse de otra persona Es un lugar que te da enseñanzas ¿En serio te parece Una enseñanza a reírme De otra persona? Te da la enseñanza De saber que eso está mal Y que vos No querés ser como esos nenes tontos Compañera que se había besado En el colegio Bueno, va Dale, dale, dale Ay, qué día más lindo Y cuéntame ¿Por qué sería el día más lindo? No, bueno Porque la pasé bien Me contó la mamá De nada Que te besaste con un chico Ay, pendeja de mierda Dame el teléfono No No Dame No Más, estás bien Si esto te pasó en el colegio Te reto a que te suscribas Ay, me aburro Y encima nueva Y ahora lápiz Ups Ay ¿Hay alguien ahí? Ya sé Y ahora lo voy a pintar todo de negro Y ahí está Pinche pendeja Alumnos Eh, no, 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 no Borren lo que les dicté Ni dictar, sabés Que no se bañaba No Al siguiente día ¿Pero qué? Y al siguiente día ¿Cómo puede ser posible Que todavía tengas la mano sucia? No Es que esta tinta no sale Ah No venían del internet Natalia Anda a vigilar que no robe nada Bueno Mira que ya te vi No hablo con extraños Hacé tu trabajo Bueno ¿Ustedes tienen el cable Que va conectado acá? Eh Eh ¿Más? ¿Lo dejaste solo? Es que me preguntó Si tenía un cable A ver Voy yo No te encontrabas A tu maestra en la calle Es Graciela ¿Qué hago? ¿La saludo o no la saludo? No la saludo 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 Si En los héroes Este es tu ídolo No la saludo o no la saludo No la saludo o no la saludo Toda esta mugre que está acá Que no sirve para un comino Mugre asquerosa Que se junta a este dibujo Pedorro Y esto es lo único que voy a guardar de esta mugre de casa Cuando era la hora de música Había distintos tipos de personas La que supuestamente cantaba bien A ver La que siempre se quejaba Profe ¿Por qué siempre tiene que cantar ella? Yo también quería cantar Sí, bueno Pero este es un acto importante El que hacía música de una manera extraña Y el que solo quería hacer ruido Ay, por favor Facundo, la flauta se desafina Sí Cuando tu mamá te vestía en invierno Bueno, mamá Ya estoy ¿Cómo? Ponete este 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 Esta campera Este Esta Y este Bueno, mamá Chao Pará, pará El cuello Este Este Y este Anda Todas tuvimos una vida así Ay, amiga ¿Me prestás esa pollera para salir? ¿Esta? Sí, amiga Tomá Veinte días después Amiga, escuchá Hoy me podrías traer esa pollera blanca que te presté ¿Qué pollera? La que era blanca con agujeritos No, pero esa te la devolvías un montón Ah, bueno Bueno, ahora la busco por casa Me encanta esta pollera nueva Pogata, ¿me la regaló mi hermana? ¡Chorra de mierda! La que le tenía miedo a los globos No, por favor, por favor No, 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 no Basta, por favor A mí me da miedo A mí no Y bueno No te hayas inflado ¿Qué me tenés que molestar a mí? Vos te molestás sola Porque yo sola lo estoy inflando Ay, se va a explotar Ay, se va a explotar No, eso no Ay, ¿dónde estoy? Por favor, bajame Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay Certificado pirulo Ay, no Hija Má Ay, no tenés más falta No, no tengo más Bueno Certificado médico pirulo A ver Má, acordate también la letra fea Sí, sí Bueno, ¿qué le pasó? A ver Tiene cagadera Y necesita un día de reposo Doctor pirulo Listo Sí Pero ahora vas a tener que pedir lo que hicieron hoy No Carola la piojosa va a un cumpleaños Carola ¿Qué? Vení, vení Para este lado Sí, ahí voy Mejor Vinieron a buscar a Carola Carola Carola, está tu mamá en la puerta No, pero todavía no terminé Tu amiga ya se hacía grande Bueno, amiga, ¿qué querés tomar? Eh, ¿qué tenés? Eh, bueno, tengo chocolate, tala Leche ¿Té? Café con leche no tenés ¿Qué? ¿Café con leche? Ay, sí, ahora empecé a tomarlo y me encanta Y a vos, ¿te gustó también? Sí, a mí también Toma Me encanta Y ahora me voy a dormir Vamos a anunciar un concurso En donde el premio será una placa de oro Más un millón de dólares Pero si encontrás por lo menos un ticket dorado ¿El millón de dólares es para que lo uses de tu uso personal? ¿O para ayudar a algún familiar que más quieras? Con un millón de dólares podría ayudar a mi mamá Lo tengo que encontrar yo Natalia, ¿tenés algo blanco para lavar? No, mamá Mirá que voy a lavar ropa blanca Ay, pero qué hincha huevo No ¿Y esto de acá? ¿Qué? Esto Ah Bueno, sí, eso sí es para lavar Listo, ya puse todo lo blanco para lavar ¿Qué es eso? Ah, es una media Natalia, te dije si tenías algo blanco para lavar Es que, es que Está limpia, mirá Mirá, está blanco, está limpia Cuando le cantabas al chofer del microescolar, parte 2 Chófer, chofer, no mire para atrás Que está la directora y se puede enamorar Pero, ¿qué dices? Igual no me quejo Chófer Son insoportables Vas a lo ignorar ¡Chófer! ¿Qué? Chófer, chofer, no mire para atrás Que viene su señora con un palo de amasar ¡Pero vení para acá! Estás loca, mujer Loca Ah, ¿qué estás cocinando? Carne Ay, sí, qué rico ¿Y con qué? Con papas Ah, qué rico, qué rico Esto tiene gusto como a ¿Vino? Ah, sí, le puse un poco ¿Le pusiste vino? Ah, pues con razón yo Me siento así ¿Qué malías? Todavía estoy doloreando Quiero más 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 Uy, ya me estoy viendo el vídeo Uy, cabrón, ay, qué... ¿No querías quedar en grupo con tu amiga? Bueno, a ver, voy a ir contando hasta 3 Para que cada uno tenga un número para un grupo, ¿sí? 1, 2, 3... Ay, no ¿Te jodes si te cambia el lugar así me toca con ella? Ay... Listo, amiga Pero, amiga, sos tonta A mí me va a tocar uno y a vos te va a tocar dos Uy, es verdad ¿Me volvés a cambiar? Uy, pero... Listo, y ahora de nuevo Hola, ¿me cambiás el lugar así puedo estar con Flor en el mismo grupo? Uy, nena, sos insoportable Siempre lo mismo La última vez Sí, 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 sí Listo, ahora sería 1, 2, 3 Y vuelve a 1 No, voy a hacer aleatorio hoy porque se me cantó Vos uno Vos dos Y vos tres Oh, no La que tenía slime versus la que tenía pop-it Los slime están más de moda ¿Qué decís? Si los slime son algo asqueroso que se te pegan en las manos ¿Pero qué decís? El mío no se pega porque está bien hecho Y tu pop-it no sirve para un carajo Son satisfactorios Ay, sí, satisfactorio de un lado después de estar una hora levantando los agujeritos Mira, nena El mío es satisfactorio siempre porque es original Bueno, y con el tuyo quedan todas las manos sucias Mira, nena Vos vas a quedar sucia si seguís molestando a mi slime Ay, qué miedo, qué miedo Y bueno, mi pop-it volador te va a sacar la cabeza Ay, me voy a quedar sin slime Vení Un pedazo Ahí vas a ver Ay, no puedo ver Ah, viste que el slime era mejor Hoy son las pascuas Sí, Nati Soy el conejo ¿Pero qué? Y o sea, tenés huevos Depende a qué, ya no es huevos Ay, por favor, vos de pascuas Depende a qué pascuas Ay, pero qué O sea, chocolate Mirá, terminala Bueno, no te doy huevos Bueno, andate ¿Para qué carajo viniste entonces? Bueno, está bien Los tendrás que buscar Pero están escondidos No, por ahí no es Sí, ya me di cuenta que no están acá Me estás tomando el pelo, no hay nada Pelo ¿Podría serlo? No Me das pena Así que te lo daré Sí, 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 sí Abrilo ¿Una caca? Está sí porque me descompuse Pero tiene el mismo sabor O sea, que los huevos de chocolate Siempre fueron tu caca Sí Bien que todos estos años te gustaron Detrás de escena de este video Primero como siempre lo guioné Y después grabé El segundo personaje El cual no tenía slime en la cara Ay, no se me vale slime Abajo de las uñas Ok, bueno Ya grabé todo lo más tranqui Digamos Y ahora me tengo que poner el slime encima Lo compré por el chinta pesos Está muy pegajoso Muy, o sea Fíjense que No se me sale ni en pedo Yo sé que a ustedes les gusta Que me lo pongan en el pedo Literal Un ojo Me lo voy a tapar Voy a grabarlo así Ya está Bueno, acá me metí a bañar Y no era en el vidrio sucio Pero miren cómo se me pegaba todo O sea, no me lo podía sacar Y me lo rascaba con las uñas Pero no podía Y por fin, después de 20 minutos Pude Y bueno, así que Siento un poco la cara tiesa nomás Y bueno, acá les muestro Un par de cosas que manché Y bueno, también otros lugares Donde ya había limpiado Si les gustó este detrás de escena Avísenme hacia otro Ay, qué día tranquilo hoy Hola Nati Ay, intestino Soy yo Sí, de nuevo No, por favor Ay, no, estoy en clase ¿Y a mí qué me importa? ¿Acaso vos te importa de mí? Obvio, sos parte de mi cuerpo No parece cuando te comes 500 caramelos por día Ay, por favor Eso yo no lo hago más Nati, ¿querés un caramelo? Ay, justo Ay, nena Bueno ¿Te das cuenta? Listo No, 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 no Por favor Sí, 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 sí A partir de ahora Te voy a dar verduras Salahoria Tingena Ay, por favor ¿En qué te convertiste, guaranga? Perfecto No tengo hambre Tengo ansiedad Ver tanta gente acá reunida Me dan ganas de fumar Lo que pasa es que en casa Muy solo se está Ahí va otro inadaptado Intentando encajar No sé muy bien en dónde Encajar No sé ni para qué Si no hay botón de pausa No hay rebobinar Por eso es que no me pierdo Ningún evento social Hace tiempo estoy pensando Tengo que parar Mientras tanto Por las dudas Sigo a toda velocidad Tírame un poco Bueno, que en papá se iba a trabajar Y no sabía dónde saludarme Y como no me saludó Lo intenté manchar de blanco Pero no pude Ay, esta parte me da mucha risa Ay, mira mis dientes Concentración Depende a qué llame Ay, por favor, qué horror ¿Me tengo que comprar pintura para la cara? Sí Porque esto es pintura para tina Espero que salga Ay, no Y bueno, ahora voy a grabar el otro personaje Así que, vamos El segundo personaje lo grabé más fácil Porque era más sencillo Así que si les gustó No olviden de darle like Así que vamos más detrás de escenas Bueno, se olvidaron de irte a buscar al colegio ¡Correte, nina! ¡Toma! Ah, no, no, no Ay, qué habrá pasado Bueno, te vas a quedar acá Hasta que te venga a buscar tu mamá Ay, ¿por qué no vino? ¿Se habrá quebrado la cadera? ¿Está en el hospital? ¿Y si está en estado de coma y yo estoy acá? Bueno, a ver, nena Si tu mamá se digna a venir Ya pasaron dos horas Yo tengo que hacer cosas Sí, debe estar por venir Hola Me quedé dormida, perdón Bueno, dale, vamos, hija Pero ¿Que no tengo derecho a ser cansada? Sí Sí Hola, mi nombre es Natalia Ugoldi Tengo 18 años En mayo cumplo 19 Hago contenido para redes sociales Mi fuerte es YouTube Pero también hago contenido para TikTok Facebook e Instagram Me encantaría formar parte del Bailando 2023 Mi pasión es bailar Actuar Todo lo que tenga que ver con el arte La verdad me encantaría formar parte Y ya quedar seleccionada Sería como tocar el cielo con las manos Gracias y besos ¿Cuándo estabas en tus días en el colegio? ¡Paren! ¿Qué? ¿Qué es de casualidad? Una ¿Una qué? Una No entiendo, qué cosa Dice que son así que van acá Ah, no, a mí todavía no me vi ¡Emi! ¿Qué pasó? Tienes una toallita ¿Que si tengo una toallita así? Tomás ¡Shh! Ay, pero ¿qué tiene de malo? Si es lo más normal del mundo Profe Sí, decime ¿Puedo ir al baño? No, chicos, recién fue al recreo Además voy al baño para perder tiempo de la clase No, profe, pero es porque me... ¿De qué? Estoy en mis días ¿En tus qué? Necesito ponerme la... Ah, estás en tus días y necesitas ir al baño para cambiarte la toallita Así, anda Cuando tenías códigos con tus amigas Amiga, pará Código B ¿Código B? Que se te nota la bombacha ¡Ay, no! ¿Y código C? ¿El corpiño? No ¡Ay, amiga! Código B me... ¡Emi! A ver, ¿dónde? Eh, ahí ¿Puedo jugar a eso de los códigos? Eh... ¡Ah, sí! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! Fíjate, compré un nuevo pantalón ¡Ay, me encanta! ¡Me lo voy a probar! ¡Me encantan! ¡Gracias, ma! Eh... Igual ahora le tengo que poner sus parches ¿Qué? Y para que no se te arruinen No, por favor, mamá No me hagas pasar esa vergüenza ¡Uy! ¡Parches asquerosos! Compañera que comía papel en el colegio ¡No está allá! ¡Dame cuaderno de comunicaciones! ¿Los de mí vos...? ¿Cómo que lo tengo yo? A ver... El tuyo no está acá Ah, no, perdón Me faltó un pedazo ¿Cómo que un pedazo? ¿Te comiste el guarno de comunicaciones? ¡No! ¡No vos te lo comiste! Voy a llamar ya a tus papás ¡Ay, por favor! Si no vienen cuando terminen colegio Menos van a venir a retirarme Y menos porque me haya cortado mal ¡Juego gratis! ¡Juego gratis! Hola ¿Cómo es el juego? Me tienes que dar tu mano Y yo tengo que pasar el lápiz Por alrededor de tus dedos Si yo toco uno Te debo 100 pesos Y si no Juego a mí Pero no era gratis O sea Hasta podés ganarte 100 pesos ¡Ay, 100 pesos! Bueno, pero con cuidado, ¿eh? Sí, dame tu mano Ay, por favor, para más despacio ¡No! Ahora más rápido ¡Más rápido! ¡Tarán! Igual hubiese preferido que me aplastes el dedo Toma Fue un placer ¿No te golpeó? ¡Ay! ¿Cómo voy a perder mi apuesta? Toma 200 Muchas gracias ¿Qué? Pero ¿Me estafaste? ¡Siguiente! Toma 200 Gracias por ver el video.